Continúa al aire. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, 7.51 minutos. Bueno, vamos a saludar a las hemisferas conectadas hasta las 8 y 30 minutos con nosotros. Arrancamos en Distrito Capital, allí ustedes nos sintonizan a través de Toro Maima Rebelde 99.5, Aires Pastoreño 101.7, Voces Antimperialistas 101.5 y Sendero 88.5. En el estado Falcón, Metrópolis Estéreo 88.1. En el estado Lara, Flor 90.7 FM, Radio Siboney 100.9, TV Siboney, Ondas del Cercado 94.5, Participativa 101.1. En el estado Miranda, Barutaima 89.3, Raíces de Tacariwa 90.9. En el estado Mérida, TV Bailadores, Caru 95.7 y Azulita 107.3. En el estado Nueva Esparta, Caribe 93.5 y Temague 94.3. Siete de la mañana, 52 minutos. Rápidas en la red. Amigos, arroba BTV Canal 8, arroba Al Aire BTV. Ustedes pueden por allí escribir, participen, arroba Pedro J. Yahuri, arroba Raldair. ¿La mensajería? También pueden enviar su mensaje de texto al 0426 516 8826. Y recuerden que los mensajes de texto no tienen costos adicionales. Bueno, acá vamos a revisar algunos de los mensajes antes de presentar al invitado que ya está con nosotros acá en estudio. Seguramente los que están conectados a través de Venezolana de Televisión ya lo vieron. Mira, Francisco Ferrer nos escribe, dice, buenos días, activo con el mejor programa de la alegría. Dios los bendiga. Besos desde Cumaná y dice que le envíe saludos a la señora Teolinda. Teolinda, saludos para la señora Teolinda ya en la ciudad de Cumaná. Por acá nos comentan, buen día, Pedro, para enviarle un saludo a Matías Herrera, que está en sintonía con la abuela, la señora Elodia. Y Yuli Zambrano, fiel oyente del programa. Saludos, gracias. Rafael Araujo, hola, buenos días. Saludos al programa más escuchado y más visto por el Canal 8 desde Cantaura. Por acá le envían un saludo al alcalde del municipio Cristóbal Rojan Charayave. Y es que agradecen el bacheo de asfaltados que vienen realizando en toda la ciudad. Esto es por la solicitud que hacen los consejos comunales y respuestas que les viene dando el gobierno municipal según este mensaje que envía. Y también le hacen un llamado, instan al gobernador Caprín Radoji para que también aporte soluciones a las comunidades de los valles del Tui, Tui, Tui. Ya lo saben. Por acá también le hacen un llamado al alcalde de Valencia. Dice, nos ahoga en la basura. Quisiéramos, por favor, que resuelva esta situación. Quien nos escribe desde el estado Carabobo se llama Guerrero. Hoy, por cierto, también nos envían una invitación. Y es que las mujeres revolucionarias están invitando a la actividad en defensa de los derechos de las mujeres. Y en rechazo a la violencia de géneros. Esto es a partir de las 10 de la mañana en el Consejo Municipal de Charayave. El Instituto de la Mujer y la concejala Dulce María Silva hace la invitación. Así que ya lo saben. Miguel Reyes también nos escribe. Dice, hola, hola Venezuela. Es el estado de Mérida. Llegó la Navidad con un océano de bendiciones. A todos nos envía salud. Por acá, buenos días. Felicitaciones por tan grandioso programa. Gracias a los valles del Tui, Cartanal. La parcela 8 meses que no pasa el acero urbano. El llamado a las autoridades de Santa Teresa del Tui. 7 de la mañana, 54 minutos. Un momento con... Nuestro invitado. Ya lo tenemos acá. Le damos la bienvenida. Los buenos días. Es el reconocido actor en nuestro país. Y asume nuevas responsabilidades. Lo hemos visto muy activo a través del movimiento de artistas acá en Venezuela. Pero tiene nuevos retos que asumir. Dentro de... Hace muy pocos días fue anunciado como nuevo presidente de la Fundación Casa del Artista, Roberto Mesut. Y Roberto, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, buenos días, Pedro. De verdad encantado de estar aquí en tu programa, Al Aire. Que ha sido todo un éxito en televisión, como dice Pedro. El programa que se escucha en la radio, pero se ve en televisión. En TV nos ven. En TV, claro que te vemos. Además que somos la misma familia. Claro. Somos vecinos. Estamos juntos, pero no revueltos. Sí, somos vecinos. Además no sería la regla de la excepción, porque todos los otros los estadales no ven. Sí, también nos ven. La competencia nos ven. Ahora, entramos en materia. Asumir la Fundación Casa del Artista para alguien que ha estado... Bueno, tiene una amplia trayectoria en los medios de comunicación, actor, y ha visto lo que se ha hecho de la Fundación Casa del Artista desde afuera, y ahora le toca planificar, organizar, delegar y accionar. ¿Qué es lo primero que hará en la Fundación Casa del Artista? Bueno, lo primero que hicimos fue llegar a cumplir la primera instrucción que nos dio la primera combatiente y de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que fue hacer el diagnóstico, la sugerencia y la propuesta. En eso estamos. Estamos haciendo todo eso. Apenas acabamos de llegar el 17 de noviembre. Y en esa propuesta, por supuesto, está la modernización, como lo dije en días pasados en otro medio de comunicación, toda la propuesta que está de modernización de las salas. Nosotros tenemos una sala llamada Juana Azujo y una sala Doris Wells, donde albergamos entre las dos salas aproximadamente 600 butacas. Es decir, tenemos una capacidad para ofrecer espectáculos a esa cantidad de personas cada vez que hagamos algo que debemos aprovechar. Y debemos convertir definitivamente la Casa del Artista en lo que tiene que ser. La Casa del Artista tiene que ser la institución por excelencia que defienda, que proteja y que impulsa al artista nacional. Se venía haciendo una labor muy loable allí que nosotros vamos a fortalecer, que evidentemente es la atención en cuanto a las medicinas se refiere, en cuanto al servicio médico se refiere, de muchos artistas que no han gozado jamás con esa oportunidad de tener atención médica gratuita, y mucho menos con la inclusión al servicio del Seguro Social. A las pensiones jamás tampoco habían tenido acceso, porque para nadie es un secreto que históricamente el artista nacional no tenía la capacidad de tiempo para cotizar el número de cotizaciones, valga la redundancia, que te exige la ley para poder gozar de ese beneficio. A través del gobierno nacional, a través de la misión adulto mayor, se ha hecho por decreto presidencial la inclusión de muchísimos artistas que jamás soñaron con ese beneficio. Por ahí, por cierto, se generó una polémica, porque un artista no, que no comparte la revolución, pues sí, mira, hay que decirlo, le gusta o no le gustan las personas. A veces uno pone ejemplos porque les respetamos incluso, y entonces sirven, por ejemplo, para otras personas. Si usted, bien cierto, merece, tiene el derecho a pretender el beneficio del Seguro Social, también es cierto que si no hubiera sido por la Revolución Bolivariana, usted jamás hubiera tenido el beneficio de gozar de esto. ¿Por qué? Porque en la Cuarta República nadie tenía la oportunidad precisamente porque no tenían el tiempo de hacerlo. Pero lo han reconocido esos artistas. Bueno, mi amor, es difícil, porque a veces las cosas buenas, todos lo sabemos, siempre se le busca, como que dice, la parte negativa. Ojalá, para eso estamos también en la Casa de Artistas, para que se entienda que es una casa para todos los artistas. También nosotros hemos logrado en Revolución, cuando tú mencionas el Movimiento Nacional de Artistas, logramos colaborar con la promulgación de la Ley de Protección Social al Artista Integral. Ahí estuvieron presentes muchos artistas que no conmulgaban con la Revolución y sin embargo se les escuchó, se les tomó en cuenta y entre todos se hizo una ley que si bien es cierto, nació en el chavismo, que si bien es cierto, es una ley chavista, también es cierto que es una ley para todos los artistas. Y está demostrado porque, mira, la Casa de Artistas, lo que pasa a veces a la gente no le gusta que se saquen las cosas, pero nosotros de la Casa de Artistas hemos encontrado muchísimos expedientes, muchísimos artistas que no comulgan con la Revolución y sin importar su condición política han sido beneficiados con muchos trámites que desde allá hacemos y con muchos beneficios que desde allá otorgamos y que vamos a seguir fortaleciendo, pero precisamente el llamado es no ni siquiera el reconocimiento, sino el reconocimiento que existe un gremio y que más allá de nuestras diferencias políticas debemos unirnos, que es la única forma y el único camino de lograr los objetivos, que yo creo que para muchos de los artistas que no piensen como nosotros los chavistas, el objetivo principal y único es que al final del túnel pues se vea recompensado todo su esfuerzo y lamentablemente muchos artistas no ven hoy en día, muchos artistas que vemos de repente en la calle sin vivienda, sin empleo, sin seguridad social y ha sido la revolución, ústela a quien le guste, quien ha tendido la mano para que esos artistas hoy en día sean reconocidos y reivindicados como trabajadores y de eso se trata y la Casa de Artistas tiene que ser eso, el garante de esos derechos del trabajador de la cultura, de esos creadores, pero también del ente que haga cumplir la ley. Al cumplir la ley, muchos artistas serán, por supuesto, reivindicados. Mira, Roberto, la Casa del Artista en el pasado se le conoció como una casa que si bien es cierto nació de esos inicios precisamente con uno de los animadores de Venezuela, Amador Vendallá, sin embargo, esta casa estaba, o esta fundación fue secuestrada por uno de los canales de televisión. Eso se ha convertido en una apertura, ha aperturado al resto de los artistas que no dependen de esa casa de televisión, sino que le han dado participación, le han dado apertura, le han dado protección a los artistas. Se acabó ese monopolio que existía. Este. ¿Y era muy elitesco o continúa...? La Casa del Artista, al haber sido asumida por el Estado, ¿verdad?, el Estado venezolano, el Estado olivariano, evidentemente pasa a ser de todas y todos los venezolanos, pasa a ser de todos y todos los artistas y deja esa exclusividad a un lado y pasa a ser de un pueblo donde ya no es de un canal de televisión, que en este caso era Venevisión, para nombrar las cosas como tienen que ser, y donde se fue a utilizar esa casa para el trampolín de sus exclusivos artistas, cosa que aunque ustedes no lo crean, casualmente en días pasados utilizaron una plaza aledaña para la imposición de manos de unos artistas que llevaron y tal, hicieron todo aquel show de su canal, de su programa Sabatino, que no nos oponemos a que hagan las cosas, pero esa plaza le pertenece a la Casa del Artista, entonces entre las cosas que estamos haciendo es precisamente poner orden en el desorden. Ahora, Roberto, ayer eras tendencia en redes sociales por un supuesto desalojo que se le hizo a una ONG Artistas por Venezuela que funcionaba o funciona dentro de la Fundación Casa del Artista, ¿qué ocurrió allí exactamente? ¿Se desalojó o no se desalojó? ¿Qué hacían estos artistas allí? Bueno, sigue ocurriendo lo de siempre, lamentablemente existen muchos loros y los lores tienden a repetir sin averiguar, sin saber. Nunca hubo tal desalojo, desalojo es cuando usted llega afuera de aquí, se me va todo el mundo. Ahí había un contrato vencido de dos años por un canon de arrendamiento de 800 bolívares de un grupo de personas llamados Artistas por la Vida quienes alegaban dedicarse a la intermediación para colaborar con los enfermos de inmunodeficiencia adquirida. En ese espacio existe un proyecto que conjuntamente con la gente de Farmapatria hemos vuelto a activar y ahora seriamente hacer la petición para que en ese lugar comience a existir una Farmapatria. Estas personas que hacían vida allí estaban en toda la entrada de nuestra Casa del Artista y nosotros lo que le dijimos fue miren, en este lugar debemos agarrarlo para utilizarlo para hacer una Farmapatria la cual incluso, tomando en consideración que el Estado es el único que tiene la autonomía, la potestad de la distribución y control de los medicamentos retrovirales, pues mira, el Estado lo seguirá haciendo a través de Farmapatria para todas y todos los artistas, para todos y todos los cultores, para todas y todas las personas que lo necesiten. Y ustedes seguramente en cualquier espacio de nuestra Casa que hay bien grande seguramente tendrán algún espacio donde puedan seguir haciendo su actividad. Pero inmediatamente cuando la gente quiere utilizar cualquier pretexto para utilizarlo políticamente en función al descrédito de un gobierno, al descrédito de una gestión y por supuesto al descrédito de apostar, perdón, y por supuesto a la apuesta a un fracaso de una nueva gestión que comience evidentemente podrán inventar cualquier cantidad de cosas. Nosotros llegamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, a hacer las cosas bien, a hacer de la casa del artista lo que debe ser. ¿A corto plazo qué harán? Bueno, mi amor, primero nosotros estamos despiratizando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle un sitial de honor a la casa y ese sitial de honor viene a través de una profesionalización. Cuando yo digo despiratizando es porque pronto encontramos que muchos espacios se van como que llenando de cursos, cursillos y gente que al final termina estafando porque entonces aparece cualquier persona que está capacitado para hacer un taller de producción o hacer un taller de canto, hacer un taller de actuación y no tiene las credenciales ni cuenta con las credenciales que le permitan ese tipo de actividades. Nosotros estamos, por ejemplo, formando, eso es inmediatamente ya para el año que comienza, el Centro de Formación Integral Profesional y Técnico del Artista Nacional donde estamos conformando un grupo de profesionales reconocidos en el mundo artístico con el que menos tiene, tiene 30 años, Lilia Guaycarán, Antonio Cuevas, Levi Russell, Rafael García Flores, un grupo de notables profesionales del mundo del entretenimiento que van a darle vida a un centro de formación que no existe en el país y que esperamos contar con el aval, por ejemplo, en este caso de UNEARTE, nuestra Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde eso tenga un carácter de diplomado y entonces este oficio comienza a tener un carácter un poco más profesional, un poco más serio y que pueda tener el respeto que merece como lo han alcanzado en México o en Colombia y que lamentablemente por la prostitución precisamente del mundo del entretenimiento ha pasado lo que ha pasado y cuando digo prostitución me refiero a permitir que en los medios, tanto teatro, cine, televisión, radio, comiencen a entrar personas no capacitadas para estar allí y todo eso se desvirtúa a raíz de modelos de televisión como Radio Caracas y Benevisión donde la muchacha más bonita o el muchacho en mejores condiciones físicas era el primero que tenía la oportunidad sin importar el talento de los demás. Eso no puede ser, tiene que prevalecer su preparación, su talento y si encima usted es agraciado físicamente es bueno, pero puede, tiene que prevalecer es lo primero, no puede prevalecer lo banal, no puede ser, nosotros tenemos que desbanalizar precisamente lo que han tratado de convertir en un circo, porque debe ser la profesión del comunicador social, del artista, del cultor, del creador, una profesión respetada, seria y además admirada y para que eso sea admirado por otras generaciones futuras, pues nosotros como Estado debemos garantizar protección social, debemos dar esa luz al final del túnel para el que viene atrás y dice, ya va mamá, ya va papá, yo también quiero ser artista porque yo no me voy a morir de hambre porque resulta que en este país los artistas tienen un sitial de honor y merecen igual las oportunidades que el doctor, que el que es el médico, que el que es ingeniero, que cualquier otro profesional. ¿Qué le dice Roberto a esos artistas que dicen, nos vamos del país porque acá no hay oportunidades, porque acá antes se hacían, no sé, un número hipotético, ocho telenovelas al año y ahora solo se hace una y no hay posibilidad jamás se hicieron ocho telenovelas al año. Ojo, es un número... Se hacían dos entre dos canales y... ¿Pero qué le dices a esos artistas, actores, actrices? Primero que nada, hablando como ser humano, no existe mejor casa que la suya, no existe mejor país que el tuyo, que el que te vio nacer, no existe mejor vecino que el que tienes hoy en tu país, que tiene la misma nacionalidad que tú. Ir a aventurarse a un país extraño donde nadie te conoce y donde nunca vas a ser bien recibido ni bien visto es algo absurdo, pero lamentablemente a veces las personas que deciden esto ni siquiera son culpables ellos mismos. Seguimos siendo atacados por todos lados. Los códigos comunicacionales que usted ve, por ejemplo, en las vallas, cuando usted pasa por las autopistas, ese constante bombardeo de ven a vivir el sueño de tu vida, vente al paraíso, invierte en la Florida que aquí sí tienes las oportunidades. Todas esas cosas que te van bombardeando, hay gente que sigue soñando con esas utopías. Yo le digo a las personas que quieren traerse un millón de dólares de los Estados Unidos que cuando se vayan de aquí que traten de llevarse dos. Es la única forma. Entonces, el que realmente apuesta a un futuro mejor debería primero apostarle al país donde vive y debería sumar todo ese esfuerzo y esa energía en vez de pensar y organizarse mentalmente dónde, cómo se va a ir, organizarse, cómo hacer para yo colaborar desde donde yo estoy, desde mi posición en que este país salga para adelante. Porque lo que está pasando lamentablemente es que estamos en medio de esa guarimba económica, en esa autotrampa que las personas y de un grupo de personas que dicen amar al país pues a toda costa con tal de llegar al poder son capaces de incluso hacer esta locura que están haciendo que lo vemos reflejado a través de un dolor inexistente que no es el caso, pero bueno, pero nos atacan por todos lados y conjuntamente con el tema económico, conjuntamente con el tema comunicacional, conjuntamente con el descrédito a tu propio país, pues logran que escuchemos a veces a jóvenes tristemente decir yo me voy de aquí porque esto no sirve para nada y resulta que esto sirve más que lo que pensan muchos que te lo meten en la cabeza con tal de lograr ese descrédito, esa desinversión, esa desmotivación y evidentemente esa percepción, tratar de lograr esa percepción de caos. Roberto, nos quedan escasos minutos para despedir, ¿hay algún artista que se haya acercado apenas te nombran presidente de la Fundación Casa del Artista que políticamente no está contigo pero te dijo mira me quiero sumar cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, estoy contigo en pro del beneficio del artista. aún no hacemos la convocatoria estamos empezando a hacer las convocatorias y la hemos hecho en todas partes que hemos ido hoy aprovecho también por aquí por este medio al aire con Daír y Pedro Yajure pues que se sumen que entiendan que la Casa del Artista es un lugar de encuentro de un encuentro gracias precisamente a la creación gracias precisamente a esas cosas que tenemos en común a nuestra idiosincrasia a nuestra identidad a nuestra cultura a nuestros valores a nuestra parte creativa en la Casa del Artista para aquellas personas que realmente se sienten artistas por alguna expresión que puedan haber desarrollado alguna habilidad que tengan pues que se sientan partícipes de esa casa y que sientan que esas puertas están abiertas porque la única forma posible de nosotros realmente brindarle la seguridad a los artistas que merecemos de brindarle ese escenario propicio para motivar a otras generaciones a seguir el ejemplo de ser artista es precisamente brindándoles la protección brindándoles la unión que nunca se ha visto y esa unión a veces ha sido fracturada siempre lamentablemente por la competencia de los egos de las banalidades y de no entender que el único camino posible para lograr los beneficios que tanto que por tantos años hemos luchado es en unión en unión y en un tan sola vos ahora Roberto ya para para despedirnos este existe alguna alguna posibilidad que se le pueda exigir a las agrupaciones que es un pedido que hacen los artistas venezolanos que cada vez que se presenta un artista extranjero le dan una cuota de participación muy poca no pudiera ser hablaba de la formación ponías como ejemplo México en México se respeta el artista mexicano primero México segundo México tercero México último México y allí y si queda hay chance y yo estoy de acuerdo igual que tú de acuerdo estoy igual que tú hay esa posibilidad directamente de la casa del artista para que haga cumplir la ley la ley bueno nosotros venimos reuniéndonos y eso es una buena noticia gracias por tocar el tema nosotros nos reunimos con el ministro de cultura Freddy Ñañez también con el ministro de trabajo Waldo Vera hemos venido haciendo todas las reuniones con el movimiento venezolano artista precisamente para poner el reglamento que viene a arreglar la ley una vez que tengamos el reglamento y el ministro Freddy Ñañez este haciendo el honor a inteligencia que lo caracteriza ha entendido claramente la necesidad inmediata de la aprobación de un reglamento donde nosotros le demos vida y hagamos de esa letra una letra viva de esa ley porque en esa ley precisamente contempla cosas donde la palabra telonero es una palabra totalmente despectiva contempla cosas como no es posible que usted traiga de afuera un artista internacional que cobra muchísimos dólares entonces el artista venezolano le digan bueno mira como tú te vas a presentar al lado de fulanito de tal eso para ti es muy importante entonces ya tú sabes con eso te estoy pagando no puede ser entonces el artista nacional debe tener un sitial de honor preferencial primero lo nuestro luego lo demás fíjate tú que una de las cosas que ha caracterizado a México y al éxito de su artista y al respeto logrado y al respeto logrado no solamente en la calle por admiración sino al respeto logrado de la misma sociedad cuando vemos un artista que económicamente está solvente y le puede brindar seguridad social a su familia es precisamente por una ley que se hace cumplir pero se hace cumplir porque los artistas están unidos y esa unión ha sido increbrantable cuando de los derechos del artista se refiere que es lo que no entienden mucho hay gente que yo le he dicho vengan con nosotros vamos a trabajar y te dicen no porque tú sabes que qué vas si yo salgo contigo entonces la gente va a creer que yo soy chavista y le digo bueno hermano mira eso es la manera como tú lo mires yo te estoy invitando a hacer una telenovela yo te estoy invitando a hacer un montaje teatral yo te estoy invitando a que produzcamos a que creamos además en lo que haces en lo que sabes hacer en que le sumemos al país pero por qué te niegas eso bueno porque también son los mismos afectados por la misma guerra psicológica que nos meten a todos Roberto tenemos que despedir esto es muy corto pero queremos que tú anuncies ese tema que mandes al corte mira el tema que está ahí en resaltador ¿usas lentes? si tengo prejuicio déjame verlo de Yajur un momentito ponte ahí lo de Yajur a ver si se me olvidó lo de los lentes Yajur tú estás como grave está bien estás más grave que tú Yajur está como grave pero yo veo la cosa ah bueno el que está en resaltador aquí en al aire con Dayir por Venezolana de Televisión y Pedro Yajur no Pedro Yajur y Dayir por Venezuela de Televisión ¿y dónde más? por la radio son más de 50 emisoras más de 50 emisoras aliadas mira comenzaron 14 y ahora van 50 bueno con ustedes del movimiento venezolano de artistas Omar Enrique con los ilegales y tu tema bueno tu tema es de todos tú tú ya venimos